hola qué tal gente cómo están bienvenidos al canal y bienvenidos a su urbario bueno esta vez les traigo un vídeo acerca del evento que hubo hace más o menos una semana ahora estamos en el 26 de mayo del 2017 y se llevó a cabo el evento día de la victoria en el cual teníamos dos parches para desbloquear que serían de potenciadores para obtener más banderas por cada misión cumplida en las partidas para canjear por esta bonita arma llamada pps h 41 estrella roja la cual es igual a la pps h 41 normal pero con un cargador de tambor de 71 balas y además un skin bastante bueno del justamente el color rojo así que tuve la suerte de poder completar las misiones y obtener el número de banderas necesario para poder canjearla por esta arma que es única ya que era la única forma de desbloquearla durante el evento así que bueno vamos a probarla en el modo dispositivo protector en el mapa puente de colonia aquí vamos bueno aquí como lo dice el cartelito hay que localizar y proteger los cargadores de batería y traerlos hacia los contenedores que tenemos en la base y hallamos la primera batería en cámara rápida ya que al llevar la batería el personaje se vuelve más lento ahí pensé que había puesto la batería en el contenedor pero se ven arriba en el marcador todavía seguimos 0 a 0 así que la batería quedó ahí tirada en costado mientras me matan ahí estaba un enemigo intentando robarse la batería pero por suerte un bot de nuestro equipo lo mata y ahí colocó la primera batería de la partida seguimos matando con este pps h 41 con 71 balas de respaldo en su cargador en forma de tambor y además viene con tres mejoras desbloqueadas ahí encontramos a un enemigo que se estaba llevando a la batería que pudimos interceptarlo ahí sale un bot el cual podemos anticipar nos llevamos la batería a toda prisa y justo cuando estoy llegando en la cercanía de la base me interceptan pero vemos en el marcador que todavía no se llevan la batería o posiblemente la batería haya reventado ya que una vez que se saca de los cargadores después de determinado tiempo la batería se estropea y se revienta y se me matan otra vez seguimos buscando porque están los tiros y bueno encontramos a un bot que estaba ahí apostado en esas alturas vamos a patrullar la zona de cargadores y tenemos una batería de revisión que no hay otra más miramos a todos lados y bueno hay moros en la costa nos llevamos la batería una vez más la cámara rápida para que no se me aburran para que no se me duerman vamos uno a uno dos a uno nos ponemos y seguimos matando con este arma que la verdad que está bastante bueno es un arma de tir uno y nada bueno es un poco un abuso jugar en tir uno ya porque después de tener ciertos niveles y bloqueando muchas habilidades como que tienes mucha ventaja en tir uno pero bueno aquí veo un enemigo demasiado tarde ya me estaba matando y bueno con esta doble bastante buena seguimos buscando en la segunda zona de cargadores de este mapa nos llevamos la batería acá mando un mensaje a mi compañero que está la otra batería y bueno ahí va él lo cubro con una bomba de humo limpio la zona para que pueda llevar la batería tranquilamente nos ponemos tres a dos y con esa batería nos pondríamos cuatro a dos bueno aquí me doy cuenta que hay un enemigo cerca pero se trata de un bot que acaba de matar a un bot de nuestro equipo así que lo liquido continuamos otro bot que está de espalda y se lleva mucho plomo de regalo y seguimos buscando baterías estamos 4 a 2 y ahí salgo hacia la base enemiga para presionar un poco arriba teníamos bastante ventaja todavía y la partida no parecía tan difícil y bueno acá vengo me robo una batería del enemigo descubren y bueno ahí me empiezan a pegar en el principio de energía la dejo tirada para que la vengan a buscar la campeo no así se dice y escucho que vienen por el lado izquierdo los espero por ahí sale uno y cuando me de cuenta que eran dos fue demasiado tarde me matan pero por lo menos le quedo una sola batería bueno ahí se ve que la encontraron la pusieron macho al enemigo y a un boss que estaba ahí cerca ahí veo otro enemigo más disparo con lo que me quedaba de balas en la ppsh bueno saco la pistola para rematarlo ahí veo otro enemigo que lo mato muy fácilmente veo que no hay baterías y justo veo otro enemigo que no se da cuenta y ahí encuentro la batería pero la alegría me dura poco me mata un bot con una pistola ahí mi compañero fue a buscar la batería que yo había perdido lo cubro con más bombas de humo me quedo vigilando ya aseguramos otro punto más me quedo un enemigo un bot esta es una partida de dos jugadores contra dos jugadores y los botes están de relleno seguimos matando de lo lindo con este arma con otro enemigo desprevenido y bueno acá veo la batería sin pensarlo la agarro son 10 baterías en total así que vamos 7 a 3 y quedan 4 minutos de partida así que mantener la ventaja bueno acá me alcancé a avisarlo bien al enemigo así que me mata antes que lo pueda matar yo respawniamos y seguimos matando seguimos sumando bajas a favor tenemos un bot que se ponía agachado al estilo cangrejo pero bueno no le sirve de nada acá vemos un enemigo que casi se sale del mapa lo alcanzo a matar y bueno ahí sale el cartel que nos están robando las baterías así que tengo que volver a la base tengo que buscar al enemigo y siguen robando así que no me di cuenta y siguen sacando baterías nos sacaron 2 baterías ya 3 baterías hasta que lo encuentro con las manos en la masa y lo arremato ahora es la hora de juntar las baterías que había sacado el enemigo no termino de poner la última que empiezan a robar de vuelta y ahí fue cuando el enemigo casi me sorprende por la espalda no sé de cómo no me mató de milagro así que lo alcanzo a matar con un curatazo sé que la manqué un poco pero bueno no termino de poner las baterías restantes que me vuelven a matar y el enemigo es interceptado por mi compañero vamos 3 a 3 pero alcanzamos a poner las baterías he perdido una en el camino que posiblemente la hayan robado o se haya reventado 30 segundos de partida y bueno queda solamente proteger la base para que no ocurran sorpresas a último momento llevo una asistencia dos bajas más miro para todos lados porque pienso que en cualquier momento se viene el enemigo ahí viene un bot y la partida que se está terminando y nada eso fue todo victoria 6 baterías contra 3 hemos ganado me llevo 156 de plata y 5 piezas para desbloquear mejoras ahí llevamos una gran cantidad de premios durante la partida no las voy a nombrar a todas porque me da fi acá y bueno salimos primero con 31 bajas a favor y 8 muertes en contra llevamos el premio a mejor eliminador a mejor tirador y el mejor jugador de la partida que tal eh bueno gente espero que les haya gustado ahí está mi compañero saliendo la medalla de héroe pueden dejar su likes o su dislike pueden compartir el video pueden comentar lo que quieran y pueden suscribirse todos aquellos que no lo están hasta la próxima chau chau